Hoy os vamos a hablar de una compañía que a nosotros nos resulta muy especial Travel Tales Bueno pues realmente este vídeo lo teníamos planteado para uno de estos viernes pasados Pero entre pitos y frutos no hemos podido hacer nada De hecho habéis visto que últimamente estamos subiendo solo los lunes Porque estamos bastante pilladitos de tiempo, entre otras cosas Y no estamos podiendo hacer vídeos semanales, tres a la semana como estábamos haciendo antes Pero vamos, espero que podamos pillar el ritmo dentro de poco Eso aparte de que a ti te dio un chungo ayer, bastante chungo Si, pero eso no afecta el vídeo Pero bueno, también te quita tiempo Si, bueno, está toda la mañana en el hospital no te da mucho tiempo No levanta cabeza de salud, pero ya está más o menos bien, que no se preocupe la gente No, mientras que no coja frío los riñones Bueno Y esas cosas Pues eso Aparte que es un vídeo que sí, para un viernes habría sido a lo mejor demasiado contenido Queremos tratarlo bien Pero también es corto para hacer un vídeo de lunes, teniendo en cuenta que lo último hemos subido Fue de tres horas y pico, este no va a ser de tres horas, espero, no sé Bueno, la verdad es que cualquier cosa puede pasar en este canal, así que no puedo prometer nada Pero en teoría no debería de ser tan largo, no tiene tanto que contar Bueno, a ver Bueno, si conseguimos hablar de tres horas de un juego que se pasa en tres horas Pues... no sé Cuatro Pero nos podemos extender, a ver qué Vamos a hablar de Traveler States ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Pues obviamente ya lo prometimos para el viernes pasado Pero también porque coincide que hoy lunes, o espero que esto se esté subiendo el lunes Empieza el Hacking Contest de Sonic ¿Qué es el Hacking Contest de Sonic? Bueno, pues es una especie de evento anual que se hace de toda la comunidad fan de Sonic En el que todos los que se dedican a hacer hacks de juegos de Sonic Ojo, hacks no fangames Aunque muchas veces coincide el Hacking Contest con el Saga Que es el evento de los fangames Hacking Contest es para modificaciones de juegos corriendo en hardware original Para que quede claro, es eso El hack es una modificación del juego original corriendo en la consola original Y el fangame está hecho, pues yo que sé, en base a PC o lo que sea y tal desde cero O incluso no base a PC Pero juego hecho desde cero Claro Esa es la cosa Generalmente en base a PC, pero vamos, puede estar en cualquier otra cosa Puede haber un fangame para Mega Drive, por ejemplo Perfectamente Aunque bueno, eso ya depende de lo que sea Puede ser también Homebrew Pero bueno, es que depende de muchas cosas Si utiliza una fanquicia que ya existe Pues sí es fangame Si no, es un juego Homebrew Y los Homebrew suelen meterlo a veces en el Saga Y a veces en el Hacking Contest Dependiendo del contenido del juego Pero en este caso hablamos de Hacks De Hacks Eso, juegos de Sonic Porque es el Hacking Contest de Sonic Aunque cada vez meten más contenido de otras franquicias Tanto en el Saga como en el Hacking Contest Pero que corren en hardware original mayoritariamente en Mega Drive Aunque también hay algunos de Master System Incluso algunos de PC Utilizando mods, por ejemplo, este año hay un montón de Sonic Mania De la versión de PC de Sonic Mania El año que viene seguro que hay muchos de Sonic Forces Seguro, bueno, no sé Están empezando ahora a trastear con cosas Pero por ejemplo de Sonic the Generation Desde que salió hay bastantes mods Que básicamente es lo mismo Un mod y un hack es prácticamente lo mismo La única diferencia es que mods se le llama a los juegos más modernos Y hack a los más antiguos Básicamente es la principal diferencia Pero vamos, que básicamente es lo mismo Una modificación del juego original Pero para que ellos, para los que no lo entiendan ellos Tú lo sabes Pero no, porque se te ha atendido ya Pues eso Total, que meten cosas Y digo yo, porque vamos a hablar de Traveller's Tale Cuando estamos hablando de hacks de Sonic Y es que hace un tiempo No hace mucho Hace tres meses No, tres meses No llega el año Y yo diría que no llega a los seis meses A ver, de tres meses a un año hay mucho tiempo Yo creo que no llega a los seis meses Ustedes verán, no más o menos Verán, no aquí Apareció un canal en YouTube que se llama Gamehood Gamehood Eso, Gamehood Cabañita Que de repente empezó a subir vídeos Sobre versiones prototipos de Sonic R Y de Sonic 3D Y oye, fue muy llamativo Porque decía, hostia, ¿de dónde están sacando esto? Y ya resulta Resulta que es que el dueño del canal No es ni más ni menos que John Barton John Barton es el fundador de Traveller's Tale Sí, John Barton no es el hermano perdido de Barry Barton No Ni de Tim Barton tampoco 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 Es otro Distinto Este es inglés Sí No, no es la misma persona Pues él Este John Barton es el fundador de Traveller's Tale Y aquí donde viene lo importante Que es Traveller's Tale Y es de lo que queremos hablar hoy Porque la verdad es que es una compañía Que a lo tonto Ha tenido mucho que aportar a la industria Y sigue ahí Y sigue ahí Y digo a lo tonto Porque la mayoría de juegos que han hecho Son juegos de licencia Pero son juegos de licencia Con una calidad bastante alta Y sobre todo destacan Por la capacidad técnica Que tienen sus juegos Sobre todo los de los primeros años Son capaces de De hacer Virguerías técnicas Que te dejan totalmente Boqueabierto Y que eran Innovaciones Absolutas Y cosas muy bestias Para la época Los actuales también están bastante bien Pero sobre todo Sus primeros juegos Son impresionantes A nivel técnico Sí Hay que decir que Como ya hemos hablado alguna vez De los Digamos El legado inglés De aquella época De los 80 y los 90 Aquí se conoce Como la edad de oro Del software español Bueno pues también tenían Los ingleses Su edad de oro Del software inglés Y gente que aprendió A hacer juegos Pues con ordenadores Con Spectrum Con Commodore 64 Con Amiga Ahí luego iremos luego Y luego todo eso Le sirvió como experiencia Lo que ellos mismos Habían aprendido en su casa Con un libro De programación Trasteando ellos Probando cosas Así luego acabaron Haciendo juegos Para Mega Drive O para Super Nintendo Para consolas Juegos oficiales Y acabaron metidos En la industria Y de esa época De esa clase Por así decirlo Británica Salieron compañías Como Rare Rare Tu querida Rare De la propia Travel States O The Masters O Saignosis Que también tiene un papel Por aquí De hecho Saignosis Tiene mucho que ver Con este vídeo Pero bueno Vamos de verdad A explicar Porque se nos va De las manos Como siempre ¿Qué tiene que ver Lo de Hacking Contest Con Travel States? Pues lo que estamos Aplicando el canal De Youtube De este hombre Que empezó a subir Cosas de los juegos De Travel States Resultó que era El fundador De Travel States Y un día Dijo que quería Mejorar Sonic 3D Sonic 3D Este juego de aquí Es uno de los juegos De Travel States Que se acabaron Para Mega Drive Y quizá uno De los más conocidos Por no decir Casi el más conocido Pero fue ahí Conjunto con Sonic R Para explicar un poquito Sobre el juego Porque no todos Conocen habitualmente a Sonic Además este Sonic Es el último Que salió para Mega Drive Y quizás un poco Más desconocido Pues este salió Al final de la vida De Mega Drive También salió en Saturn Que ya tenemos por aquí Y ahora lo enseñaremos Y bueno Pues por aquel entonces Se criticaba mucho a Sonic En medios principalmente Porque bueno No tenía gente internet Para vomitar bilis Como ahora Pues en los medios Se le criticaba mucho Por falta de originalidad Desde que todos sus juegos Eran iguales Sobre todo con el Ya era con el Sonic 3D Sonic and Knack El zapatillazo fue continuo De hay que ver Que siempre hace lo mismo No sabe innovar y tal El Sonic Team se hartó Empezó a buscar otras cosas Y Sega pues dijo Vamos a buscar Otras compañías A ver Que son capaces de hacer con Sonic Y una de las escogidas Por lo menos la escogida En este caso Fue Travel Stage Y se sacaron esto de la manga Que es un juegazo Sobre todo a nivel técnico Que es que es impresionante Lo que es capaz de hacer A nivel técnico del juego Aquí donde lo veis Este juego Se llevó puntuaciones perfectas En revistas de la época A este juego La Hobby Consola Le dio un 99 No fue un 100 No fue una puntuación perfecta O sea Las pocas veces Que han dado una puntuación Perfecta en Hobby Consolas Este juego fue uno de ellos Le llovieron las flores Por todos lados Que sí Que luego hay gente Que dice Bueno es que Como se aleja mucho De como eran los Sonic Se juega raro No sé qué tal Pero oye Entonces lo que se le exigía Precisamente a Sonic Era que cambiara La fórmula original Esa que hoy en día Tanto se añora Que ha vuelto con No dejan de sacar Juegos de 2D Que si ahora con manía Y tal Bueno pues Esto es precisamente Lo que se le pedía A Sonic entonces Y es lo que se hizo Un juego original Y rompedor Cosas de la vida Pues la cosa Este hombre empezó A subir cosas De Sonic 3D A decir que lo quería mejorar Y empezó su proyecto Que se llama Sonic 3D De X-Director Cat Que es Básicamente El mismo Ha cogido El código Bueno realmente Está modificando La ROM directamente Pero ha cogido Y está hackeando Su propio juego Para Mejorarlo Según lo que Él cree hoy en día Que puede hacer mejor Y madre mía Las cosas que está haciendo Básicamente Está sacando A estas alturas Un parche Para Sonic 3D Sí Pero no se limita A arreglar bugs Y cosas esas No está prácticamente Haciendo Una versión Nueva Del juego Tiene los mismos niveles Y tal Pero está incorporando Un montón de cosas Le ha metido por ejemplo Un mapa Para ir de fase a fase Le está metiendo Nuevas misiones Que el juego No tenía misiones Te lo pasabas Y ya está Pues aquí Tienes Por ejemplo Tienes que conseguir Una esmeralda En cada uno De los mundos Ha incorporado A Super Sonic Que no tenía Juego original Ha incorporado Retos Que tienes que cumplir En plan de logro Ha mejorado El control Ahora es más rápido La cámara por ejemplo Se te pone por delante Los jefes Que antes era un rollo Porque no veías Donde estaba el jefe O sea La cámara seguía a Sonic Pero no podías situarte Con respecto al boss Y no sabías Donde estaba No podías calcular bien Pues ahora sí Ha puesto un nuevo sistema De cámaras Y la velocidad Por ejemplo Que es algo de lo que Se quejaba mucho A la gente De que era lento El juego Pasaba con Sonic Labyrinth Pues le ha aumentado Bastante la velocidad Al andar Ha mejorado muchas cosas En general Las paletas del juego También en algunos puntos Donde a lo mejor Chocaba un poco Ahora se ve mejor Está haciendo una limpieza Al juego Impresionante Y ahí es donde viene El Hacking Contest Por primera vez Va a liberar La primera beta De ese Sonic 3D Direct Toast No beta del juego Original Que de esas hay Unas pocas Sino de su nuevo Su nuevo Sonic 3D Para que por fin Podamos probarlo En el Hacking Contest Eso sí Como una entrada No Fuera de concurso O sea no puedes votarla Porque en el Hacking Contest Una de las cosas que tiene Es que la gente presenta Son hacks Tú te los bajas Y luego puedes votarlo En su página web Para ver qué va a ganar Y tal Pues es un concurso Este lo está presentando Fuera de concurso Como un montón más Que hay este año Fuera de concurso Un montón de juegos Pero vamos a poder Por fin Después de un La verdad es que ha sido Bastante rápido Porque desde que presentó El proyecto Hasta ahora Ha pasado un mes Como mucho Tengamos en cuenta Que este hombre Está haciendo esto En sus ratos Sí Él sigue siendo director De Traverse Tale De hecho Es director de Traverse Tale Y productor de cine También Sí Las Lego películas Las películas basadas En franquicias de Lego Ahora Él es también Productor de esas películas O sea que Hace los juegos Y aparte Está metido también En el mundo del cine El hombre no para Yo no sé Cómo lo hace Cómo saca tiempo Para hacer estas cositas En su tiempo libre De verdad No me lo explico Para un señor Que aprendió a programar De la nada En su casa Y acabó fundando Una compañía Haciendo juegos De Mega Drive Y todavía sigue La compañía Bueno de Mega Drive De todo La verdad es que No me sorprende Lo que me extraña Es que no se haya Fabricado un cohete Solo y haya ido A pisar la luna Este tipo de gente Hoy en día Ya no se ve O si se ve Los oculta la sociedad Los deja ahí Marginados No sé qué pasa Pero antes salía Este tipo de gente Digamos excepcional Capable de guisárselo Y comérselo Yo solos en su casa Y hacer cosas muy grandes Pero bueno Y por cierto No solo está modificando Sonic 3D Sino que además Nos está contando Algunos de los truquillos Que usó para hacerlo Por ejemplo La intro Que la intro Bueno Mira Yo os lo voy a decir Este juego cuando salió Porque este juego Es del 96 Ya estaba Satur Habíamos visto Satur Playstation Ya estaban todas estas Yo venía además Del Mega CD Que ya había visto Juegos con vídeo Y cosas de esas Bueno pues El día que yo vi esto En un corte inglés Además fue cuando Acababa de salir El día que yo vi esto En un corte inglés Y vi esa intro Yo que venía de Mega CD Yo que ya Ya tenía más que vista Satur y Playstation La mandíbula me llevó al suelo Fui a mí Pero por qué La primera vez que lo oí también Porque dices Ahora se ve mejor No No es que se vea mejor La cuestión Es que se ve Está pasando Y se ve Bien Relativamente Eso es un cartucho ¿Cómo es posible? Es que es alucinante Es espectacular Bueno pues ahora Ha contado Cómo hizo esa intro Cómo pudo ser capaz De meter eso En un cartucho de Mega Drive Ahí en su canal Tenéis un vídeo De cómo explicar Cómo lo hizo De hecho pondremos un enlace Aquí en la descripción del vídeo Pondremos un enlace Al canal de este hombre Para que miréis sus vídeos Porque son todos alucinantes Espectaculares Alucinantes Un ingenio como Hoy en día A ver no No quiero ni mucho menos Criticar a los programadores de ahora Que bastante tienen Los pobrecitos con lo que tienen Pero bueno Hoy en día Hacer un juego No voy a decir que sea fácil Ni mucho menos No es fácil De hecho requiere mucho más trabajo Que antes Pero digamos que tienes Unas herramientas Que te permiten Hacer Y el hardware De las consolas actuales Y los PCs actuales Te permite hacer Básicamente lo que quieras Es decir Si tú quieres Meter un efecto De tal o de cual cosa Pues lo puedes hacer Más o menos Entonces no Entonces estabas Ultra mega limitado No solo por la potencia De la consola Sino también Por el espacio En el cartucho Pues como ya sabéis Hoy en día Puedes hacer un hack De Mega Drive Puedes coger El Road Avenger De Mega CD Y oye Metértelo Currándotelo En un cartucho De Mega Drive Con los vídeos Y todo Pero el de Super Nintendo También De hecho lo hay Es que va a corte A Super Nintendo El Road Avenger Que es un juego En vídeo entero Que si bueno Lleva un chip De apoyo y tal Pero vamos Que da igual Se puede hacer Pero Entonces estaban muy limitados Por el espacio De cartucho Mira ahí lo tenéis La capacidad de cartucho 32 megabit Megabit No megas No son megabit 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 No megabit Bueno pues Estaban muy limitados Y dices Oye como metió eso ahí Realmente Y lo explica en el vídeo Y es espectacular No sé si quieres Spoilear un poco Como lo hizo No, quería ir en orden Y explicar las cosas En orden Pero ya saltó directamente Con el canal Ahora vamos Si pues no os preocupéis Porque en el canal Hay muchas cosas Muchas curiosidades Que iremos explicando Ahora venga Pues eso ya Me perdió un poco Pero estábamos hablando De eso De Sonic 3D Del Hacking Contest De todo esto Y de Traveler Tech Que quería empezar hablando De los orígenes de la compañía Como has dicho tú Proviene de la demo Este hombre John Barton En su adolescencia Por así decirlo Él era un muchacho En su casa Que programaba en su casa Y hacía demos En el Amiga En el Amiga De hecho en su canal Subió hace poquito Hace una semana o así Subió una demo técnica Que hizo él en Amiga Cuando tenía 14 años Cuando tenía 14 años La programó él En el Amiga Y es muy graciosa La demo técnica Porque tú la ves hoy en día Y no es nada De otro mundo ¿Vale? Pero está parodiando A otra demo técnica Que había en el momento Que la tenían Como lo más de lo más O por tanto técnico Esta demo Y él hizo Lo mismo que hacía Esa demo técnica Pero a 60 frames por segundo Que la original Iba a 30 Y aparte le metió Un montón de efectos extras Que no tenía la original Es como diciendo ¿Veis esto que todo el mundo flipáis? Pues yo hago el triple Básicamente Se la sacó Como se dice hoy en día Se sacó la chorra Con 14 años Con 14 años Delante de todo el mundo Y encima más riéndose Porque los textos que ponía Eran burlándose de la otra Y cosas de niños Cosas de adolescencia Sí, cosas de adolescencia Pues eso Y... Oye, como que está muy bien Para un niño eso, ¿eh? Yo con 14 años No No Tú tampoco Ni calidad Bueno, no digo que hiciera Demo técnico Obviamente Con 14 años Es que no sé decir Ya las cosas Todavía comías bocatas de hormigas No, no Esos ya eran más pequeñas Ah Pero por ahí, por ahí, ¿eh? Con 14 años Yo creo que mi mayor logro Fue arrancar un Un esqueje de De caña Y hace Hacen una especie de cuchillo Que ni siquiera era tallado Era, le quitaba la hoja Y se quedaba en punta Y cuando se hacía Cinco meses Sobre apuñado Como decía Homer Simpson Nos lleva años de ventaja Vivía en el campo, ¿vale? Que tampoco Más cosas Yo estaba muy orgullosa De mi cuchillo de caña Y amenazaba a la gente con ello Nunca le dije nada a nadie, ¿eh? Ni, no No era para intentar robar nada Era jugar con la gente Uy, ¿qué te doy? ¿Qué te doy? Y ellos hacían otro Y, ¿qué te doy? Y jugábamos con eso Hasta que uno sacaba un ojo No, no, no No, porque la punta era blandita Era un... Vale Podemos volver a Travel Stays En ese lugar Como si fuera un brote de bambú Pero era caña Caña, no era caña de bambú Por favor, que te pierdes Vuelve a Travel Stays Pues eso Que hacen cosas flipantes La compañía, la Travel Stays La fundó en 89 ¿Vale? Y su primer juego fue Obviamente Para Amiga Se llamaba Leander Y es un juego bastante chulo Así de como Una especie de Héroe Así en plan Fantasía época Un poco Me recuerda un poco a un gladiador Aunque no es un gladiador Es así rollo medieval, ¿vale? Lo que le gustaba a cualquier niño De 14 años De aquella época Pero no tenía 14 años Ya tendría alguno más Ya tendría más No sé qué edad tendría La verdad Pero No muchos más Seguramente 20 y tantos No lo sé Total que salió el juego Con Psygnosis Porque se aliaron con Psygnosis Psygnosis Digamos era la publisher Y ellos Travel Stays Era los programadores Que en aquel entonces Era él John Barton Y otro chavalito Dos personas En el equipo de desarrollo ¿Vale? Para que vea Cómo se hacían las cosas En la época Es importante Como más lo hicieron Cuatro personas Por eso Dos personas Haciendo un juego De Amiga Y oye La verdad es que El juego está Bastante bien Tú lo ves Y Hombre No se puede comparar Con Cosas de hoy Obviamente Ni siquiera Dentro de la amiga Dentro de la amiga Pero que Psygnosis Del 91 No está mal el juego Es su primer juego Es su primer juego Ese juego Luego además Lo portearon A Mega Drive Con el nombre Galahad 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 Que seguro Que a lo mejor Suena más En su momento El juego Incluso lo comparaban Un poco Con el Shadow Of The Beast Porque la verdad Es que se parece Un poco En los fondos Y tal Gráficamente Es bonito El juego Y a mí me recuerda Mucho también Al Puxi Pero bueno Es que es lógico Antes de que sigas ¿Por qué este salto De la amiga De la Mega Drive? Ya lo hemos explicado Más de una vez El amiga Fue la cuna De muchos desarrolladores De Mega Drive Y Le servía mucho Para exprimir A tope el hardware O sea Cuando se habla De la ventaja De hardware De Mega Drive Que si el Blast Pro Y todo eso Bueno Son minucias técnicas Y cosas de marketing De la época Y cosas así Pero la verdadera ventaja De hardware De Mega Drive Con respecto A otras consolas Y Neo Geo Tenía básicamente La misma ventaja Lo que pasa Que iba por otro camino Era el Motorola 68000 El procesador No que fuera Tantos Mega Drive O cuantos El propio procesador El propio Motorola 68000 Y el Z80 La combinación Porque eran Los dos programadores Más populares Los dos procesadores Perdón Los dos procesadores Más populares Del momento Y eran los que Él usaba la amiga El Motorola 68000 Entonces ellos Habían aprendido A programar En base a eso Y para ellos Mega Drive Era Pues Estar un abonado Para hacer lo que quisieran Y toda clase de efectos Y ya digo Que no solo ellos Muchos otros Vinieron de la amiga A hacer juegos en amiga Sobre todo Desarrolladores europeos Porque ten en cuenta Que los microordenadores Entre los que se encuentra En la amiga Donde florecieron Fue en Europa En América Y en Japón Prácticamente no existen Existen pero Allí tenían Los FM Taos Y el PC88 Y esos otros rollos Pero no es lo mismo Lo que se conoce De la Zen de microordenador Es cosa de Europa Digo que si veis Que cuando digo amiga Miro para allá Es que está ahí Lo tenemos ahí Está ahí el amiga Entonces le tengo que mirar Porque está ahí presente Mirándonos Pues eso Que eso a Mega Drive Le sirvió mucho Y de ventaja No solo por el amiga Sino porque también La mayoría de las placas Arcades Usaban ese mismo procesador De hecho se veía el mismo combo Neo Geo lo usaba Las placas La MVS Todas Lo usaban Había placas de Sega La System 16 La System C Todas estas eran Básicamente Una Mega Drive Con algo cambiado De Capcom De todas Entonces pues todo eso Repercutía en que pudieran Exprimir Mejor El hardware de la consola Y hacer unos efectos Tan brutales Como los que explica Ahí en su canal No solo de Sonic 3D Sino de otros juegos De muchísimos juegos Se pone a contar Bueno un montón de juegos En los que participaron En la época ¿Cuál fue su siguiente juego Después de la época? No Se ha equivocado De Murciélago Drácula Yo que sé tío Llevan alas Y van de nuevo Tiene Murciélago Pues ya está Batman Batman chupando la sangre Ahí a la gente Pues eso No Drácula Drácula Van Stoke La versión de De Mega Drive Y Super Nintendo Porque salieron un montón De plataformas Y de Jabba del Steu Solo es la La de Mega Drive Y la de Super Nintendo Que la verdad es que el juego Tampoco está nada mal Es un plataformas en 2D Que Oye Está chulo No es tampoco Lo más bestia de la consola Pero tiene algunos efectos Muy guay Y Está bien Vamos Tengamos en cuenta Que es su segundo juego Sí Y ya lo sacó en Mega Drive Y Super Nintendo Sí Nadie es nada Como A ver que desarrollador Pues coge su segundo juego Que no sea en plan indie Porque esto no era indie No había indie entonces No, en aquel entonces Todo era indie Entre comillas Entre comillas Bueno, entre comillas Pero a ver Quien ahora Lanza un triple A De Play 4 En su segundo juego Directamente Bueno, hay muchos estudios pequeños Que su primer juego Lo sacan directamente En el PCN Y cosas de esas No, por eso Te estoy hablando En plan indie no Te estoy hablando Un triple A Y físico Encima eso Físico Y No solo eso Sino que directamente Fue un acuerdo Con Sony Microsoft Que vieron el primer juego Que le hicieron con Cygnosis Y le dijeron Oye, ustedes sois muy buenos Y si nos hacéis un juego De la película de Drácula Que recordemos Que en ese momento Fue un pelotazo En general Pero muy fuerte En taquilla Y toma Pedazo de licencia Y pedazo de trabajo En Mega Drive Y Super Nintendo Que además Una cosa que me enteré Hace poco Y me quedé un poco flipad Es que esa peli Básicamente Se hizo por culpa De Winona Ryder Que ella fue Ella tenía pasta Y tenía reconocimiento Sí, Winona Ryder Y hacía cosas Antes de Stranger Things Hombre, claro Una gran actriz De... Sarcasmo Es que ya no pilla Los sarcasmos Si los pillo Más cosas Si los pillo A veces A veces Pues eso Que Winona Ryder Tenía pasta Porque fue una actriz Niña actriz Básicamente Fue un montón Fue un montón De pelis Desde más pequeña Y tenía dinero Tenía contacto Y... Se le acercó No me acuerdo Quien fue Productor No sé Que quería hacer Una serie de televisión Serie de televisión Telefilm Basado en Drácula Pero en la novela Directamente Agastando bien La estructura de la novela Que tiene una estructura Muy particular Y tal Y querían hacerlo Fiel al libro Y dijo Uy no Oye Una serie de televisión No Porque no hacemos Una película En condiciones Es que yo no tengo dinero Ya Vengo de la película Tú no te preocupes Yo con 17 añitos Te financio la película Yo soy una de las actrices Obviamente Y te busco Toda la gente Y se buscó A Francis Ford Coppola De director Se buscó A Kiannurris De actor Se buscó A Bras P Se buscó Bueno A Bras P No A Bras P Son pelis de vampiros Tío Al coño Con el que se casó Leigh también salía por ahí Cortando cabezas No Con el que se casó Johnny Depp Que se hizo el tatuaje De Winona Forever Luego solo borró Un Winona Forever Borracho Forever Así acabó El pobre hombre Pero está fatal Yo creo que la va a palmar pronto Porque está muy mal el hombre Desde que se ha divorciado Uff Dicen que ha recaído En la heroína Deja el marujeo Por favor Está muy mal Me da pena Porque es un buen actor Pero Que te pierdes Sé que está malamente La gente Tú sabes que cae En la mala vida Las cosas Eso La peli A pesar de que en un principio Nadie ha apostado por ella Resultó ser un auténtico Pelotazo Y además Es muy buena película Y claro Una película De ese nivel La adaptación al videojuego Pues no podía ser Moco de pavo Y se la Buscaron los de Sony Maysoft A Traverse Tale Para que hicieran la versión De Super Nintendo Y Mega Drive Y la hicieron Y salió bastante bien ¿Eh? Y después de eso ¿Qué? Después de eso En el mismo año Además En el mismo 1993 Puxi Ahí está Los dos juegos Del mismo año Con dos personas En el equipo Ahí está Mirad Para que veáis Saignosis Y justo al lado El logo De Travel Stakes Este juego Es un auténtico Portento gráfico Ha estado subiendo Allí al canal Betas Que está encontrando él Ha estado encontrando él En su disco duro Se ha empezado ahí A buscar cosas Buscando cosas del Sony 3D Ha encontrado betas De otras cosas En contra del Puxi Y entonces pues te dice Mira la versión 1.1 La versión 1.2 Y va comparando Lo que cambiaba De uno a otro Que este juego Tiene unos Motor de físicas Que sí Yo me acuerdo Que a este juego Le dieron algo de palos No sé Yo creo que el personaje No Hombre el personaje No es muy bonito No No terminó de calar No tiene mucho carisma Pero el juego Técnicamente es la hostia Es un bicho Bueno en el principio No tenía brazos Ahora sí tiene brazos Pero Hay que decir que El personaje es cosa De Saignosis Sí Que tiene ya ahí Su juego Una amiga Y bueno Pero el juego Es de Travel Stakes ¿Y qué? Que el juego Este es un pelotón Este además es tuyo ¿Qué tiene que onda De esto en este juego? Este juego es Es que Este juego a nivel técnico Es alucinante Como ya ha dicho este A nivel físico Este Claro Nada más que estamos tú y yo Este o esta Así A nivel de físicas Tienen unas físicas Súper realistas Que te dejan flipado Como ves como reaccionan Los objetos Tienen diferentes propiedades Unas pesan más Otras pesan menos Unas flotan Otras no Otras No sé Es alucinante Puedes utilizar Hacer que las cosas reboten Para tú subirte encima Y llegar a sitios más altos La verdad es que Lo que son las físicas Es brutal Y a nivel gráfico Tiene algunos efectos También alucinantes Por ejemplo En el primer jefe Que es el lorito este Tiene un efecto de barco Que se bambolea Que también lo ves Y dices Hostia ¿Cómo está hecho? Cuando lo ponen el canal Lo explican Como lo hicieron Y la verdad es que Este juego a nivel técnico Es una auténtica maravilla Después también Es uno Bueno yo es el primero Que conozco Pero Es un juego Que tiene protección Antipiratería En Mega Drive Y bastante ingeniosa Y bastante ingeniosa Porque estos señores También eran ingeniosos Para eso ¿Qué hace el juego? Pues el juego Detesta Si es o no Una copia original Y si no es una copia original Ha llegado a cierto punto No te deja avanzar Es como si se acabase el juego Y te avisa Y te avisa Te dice que está jugando Una versión pirata Que por cierto Este juego está también En Mega CD Lo que pasa es que Hay raro de que cojones Y si no lo de esa versión No la tenemos Es carete Pero atención Su tercer juego Y ya Mega CD Que hay que decir Que el Mega CD También ofrecía Esta ventaja Del Motorola 68000 Porque llevaba su propio Motorola 68000 Lo que pasa es que claro Con las ventajas Del espacio Por aquel entonces Era prácticamente ilimitado Para gente que venía Como de cartuchos De 8 o 16 megabit Pues pasar a 600 megas Pues es una burrada Entonces pues imaginaos Fue campo abierto De hecho en los comentarios De un vídeo de Pussy Explicó como habían hecho Lo de la protección de piratería Pero es que no me acuerdo Exactamente ahora Como era Pero era algo relacionado Con que leía No sé qué zona de la ROM Y si era original Estaba apuntando A no sé dónde Pero si no era original La apuntaba a no sé qué Y detectaba Que era Una cosa súper rara Es que no me acuerdo bien La verdad Pero era algo Que como los piratas No sabían Que existía esa protección Pues no Era algo en plan físico Que estaba conectado En una zona u otra Una cosa así No me acuerdo Y que si no sabías Específicamente Cómo hacerlo Te pasaba Y de hecho Yo recuerdo Yo esa cosa Me llamó la atención Porque cuando yo jugaba A la Mega Drive En emulación Y te estoy hablando En el 97 98 Cuando yo jugaba en PC En emulado En la Mega Drive Este juego Me lo pasé Porque me gustaba mucho Pero me resultaba muy corto Y siempre me dio la impresión Como que era como una beta ¿Sabes? Que como Este juego no está terminado Porque había En mi disco de los 300 juegos En el emulado de Mega Drive Con 300 ROM metida Había algunos juegos Que eran prototipos Que ya en aquella época Se habían liberado Y yo decía Este es de los que se ven cortos Este es como el juego este Que no está terminado ¿No? Porque se notaba Que no estaban terminados Porque a lo mejor Le faltaba música Le faltaban cosas Que se notaba A simple vista Que era un juego O no acabado Yo creía que era de esos Pero es que luego Me enteré Que pasaba esto Y efectivamente Lo que a mí me pasaba No es que el juego No estuviese terminado No es que fuese una beta Es que me saltaba La protección Antipiratería En el 97 Con emuladores Ojo Y también Tenéis ahí un vídeo En el canal suyo Explicando El misterio Del Menú de elegir nivel De Sonic 3D Pero eso es luego Cuando vayamos A la parte de Sonic 3D Sí, pero también Va por esta vía Del sistema Antipiratería De este juego Seguro que no quieres Que lo cuente ahora A ver si se nos lo olvida No, no se olvida Tranquilo Bueno, pues Allí tenéis la explicación Y ahora detallaremos Más cosas Sigue Con el Puxi Pues eso El Puxi es un alucinante Lo que es capaz De hacer este juego A nivel técnico Después ya Consiguieron un acuerdo Con Disney Y empezaron a hacer Juegos de licencia ¿Vale? Empezaron a hacer El Mickey Mania El Toy Story Mickey Mania fue el primero Vamos con él Mickey Mania Que no tiene que ver Con Sonic Mania No Luego, porque por el nombre No tiene nada que ver No sé ni cómo lo relacionas Porque me hace gracia A ver Hay mucha gente Que se cree que En Mickey Mania Salió primero En Super Nintendo No Lo tengo aquí Por cierto Voy a enseñarlo también Ahí está El Mickey Mania De Super Nintendo Hay mucha gente Y yo me he encontrado A mucha gente A lo largo de los años Diciendo que el Mickey Mania Original Es el de Super Nintendo No Lo que pasa es que En América No sé si es que salió Antes o no sé qué Pero el Mickey Mania Original es este El de Mega Drive Y más concretamente El europeo Este que tengo aquí Ellos hicieron el juego Para Mega Drive Específicamente Y luego lo portearán A Super Nintendo Que por cierto Se nota bastante Sí, pero aún así Se ve que intentan Explotar Lo que hace cada uno De una manera u otra Porque en los vídeos Que salgan en su canal Que explican trucos De Mickey Mania Que Mickey Mania Está repleto de trucos gráficos Alucinantes Pero todavía subieron El de cómo hicieron La torre esta giratoria O también el de la persecución Del alce este Cuando está así en 3D También te lo explican Pues explican Las diferentes técnicas Que utilizan en una consola U otra Porque unas pueden hacer Unas cosas Y otras tienen facilidades Para hacer otras Entonces aprovechan Los pequeños truquitos De cada consola Para hacer los mismos efectos En las dos Y que en los dos Quede bien Sí Pero ahí es donde se nota De dónde venían Y como eran capaces De sacar el provecho A Mega Drive Porque este juego Es un poco mejor En Mega Drive Que en Super Nintendo De hecho tiene un nivel extra Tiene más experiencia En Mega Drive también Tiene algunas cosas Algunos efectos más Así chulos Claro es que es lo que estoy contando Esta experiencia Que traían ya De la amiga de todo Y de Mega Drive Pues eso fue una ventaja Para que veáis Como sabiendo Lo que estás haciendo Y conociéndolo Ya de antemano Y tal Puedes hacer cosas mejores Incluso romper el límite Del hardware que tengas Y exprimirlo Que es lo que se hacía mucho En Mega Drive Porque daba esta versatilidad Por eso Aunque Sobre el papel Super Nintendo Se fuera mejor En varios aspectos Luego estaban muy equilibradas O sea Una era mejor En unas veces En otras veces En otras Porque según Como conociera A la programadora Que estuviera acostumbrada Más a trabajar Y como le sacara el provecho Por eso muchas veces Estas comparativas De Ay mira está el juego En Mega Drive O Super Nintendo Realmente no sirven Para saber Cómo es el hardware A lo mejor Un pequeño detalle Pero No sirven realmente Para saber cómo es el hardware Porque no está hecho En base a Venga voy a aprovechar La consola al 100% Sino en base a lo que ellos sabían Comparativas están bien Para ver Cómo supieron aprovechar Una u otra consola Pero no para estas estúpidas Peleas de fanboys En comentarios Y cosas de esas De Ay esta es mejor Porque no sé qué Y porque no sé cuántos Y este es uno de estos casos De hecho es curioso Porque por ejemplo El de Super Nintendo Mickey Mouse Super Nintendo Tiene tiempos de carga Que eso Yo lo he visto En más juegos de Super Nintendo Yo creo que es por algo De que tenga que descomprimir datos Porque tenía esa ventaja Super Nintendo Pero Tiene tiempos de carga Como el El de Mega CD De Playstation Y dice Pero como puede ser Si es un cartucho Pues Los tiene Cosa curiosa Si Ya digo que Esta está contando Algunos detalles Bastante brutos Que por cierto Vamos a mirar por aquí Yo este juego Lo conocí con esta versión Para que os hagáis una idea Me vamos a sacarlo rápido Yo el Mickey Mania Lo conocí en su día Con este Con el de Mega CD Me compré la versión De Mega CD Directamente Pues digo Oye pues si Ya que tengo el Mega CD Pillo directamente el de Mega CD Yo cuando me puse este juego Y empecé a jugar con el de Mega CD El de Mega Drive No lo había visto apenas Con alguna imagen revista Tal fuera Poca cosa Y Yo creía que este juego Aprovechaba Efectos del Mega CD Y cosas del Mega CD Específicas de él O sea Aparte de la música Evidentemente Yo creía que la fase San 3D Era algún efecto gráfico Del Mega CD O lo de la torre O cosas de esas Por ejemplo Como Sonic CD Las fases de bonus De Sonic CD Pues eso está aprovechando El hardware extra de Mega CD Pues yo creía que era esto Entonces Ya años más tarde Me compré el de Mega Drive Además me lo compré Cuando me compré la Nomad Pues dije Mire pues así puedo jugar Al Mickey Mania portátil Porque claro Este no lo puedo meter En la Nomad Y Fue cuando conocí el de Mega Drive Y me quedé flipado Porque el juego es el mismo Exactamente el mismo Con los mismos efectos y tal Bueno El de Mega CD Tiene un nivel extra Y la banda sonora y demás Pero lo que es el juego en sí Es el mismo Se juega igual Los mismos efectos Las mismas cosas Y me quedé flipando Y dije Hostia Si es que Mira lo que hicieron Luego ya relacioné Que era Traveller 6 Y dije Claro Los de Sonic 3D Me acordé de aquel impacto Con la intro Y dije Normal que hicieron estas cosas Además Aparte de los efectos gráficos Y tal Es que Mickey Mania Es un juego muy bueno Muy muy bueno Si por cierto Que allí al canal Ha subido Un vídeo de una beta De un Mickey Mania 2 Que por desgracia Tuvieron que cancelar De hecho Tenía muy buena pinta Si Esa beta Por lo menos Tan buena pinta Como el primero Tiene algún efectillo Que se ve en la beta Que dices tú Hostia Esa la verdad Es que El día que subieron el vídeo Dije Dios mío Como Que pena Haber perdido esto Porque Por lo que me gusta A mí este juego Pero bueno Se canceló Precisamente Para hacer esto Que tengo aquí No os preocupéis Que ahora hablaremos Más de Mickey Mania Precisamente Ya que lo vas a sacar esto Decir que Mickey Mania Es fruto de La unión que tenía Como ya se conocían Con Sony Sony le ayudó A acercarse a Disney Sony Meizzo Sony Meizzo Que Sony hacía ya cosas Antes de sacar a Playstation De hecho El Mickey Mania Es de Es de Sony Meizzo Lo publicó El publisher Es de Sony Meizzo Y a partir de ahí Ya los conoció Disney Y empezó a encargarle Disney juegos Como hacía Con muchas otras compañías Porque en aquella La época dorada De los juegos de Disney De los 16 bits Disney no hacía Sus propios juegos Encargaba a estudios Que le hicieran juegos A Sega Cascón a Virgin A Sega Cascón a Virgin Y a Traveller Stays Entre otros Pues a hacer sus juegos Y por eso salían Los juegos que salían Porque se buscaban Estudios buenos Y además Normalmente eran estudios Pequeños Que tenían mucho talento Y digamos El estar con Disney Fue lo que lo sacó A la fama Por así decirlo Que por cierto De esta relación Con Sony Luego salió esto Que fue de los primeros juegos De Playstation Aunque tengo aquí La versión de Platino Que es Mickey Well Adventure Pero es el Mickey Mania Es Mickey Mania Con otro nombre Con otro nombre Yo creo que le cambiaría De nombre a lo mejor Para que la gente No asociara De hecho este juego Si nos veis Desde el otro lado Del charco Diréis Ala eso está en Playstation Pues sí Lo que pasa es que allí no salió Este juego no salió Ni en Japón Ni en América Solamente en Europa Y fue por culpa De esa política Que tenía Sony Que ya os lo comenté Alguna vez En aquel entonces De no dejar que sacaran En Playstation Sobre todo lo hacían En América Juegos que hicieran Parecer inferior Técnicamente Su consola Con respecto a la competencia Básicamente Juegos en 2D Son muchos juegos En 2D Se quedaron en Japón Y tal Porque no Cosa que también Le pasó a Saturn Pues no querían Que la gente lo viera Y dijera Ay si se ve como la Mega O como la Super Que lo hacían Lo hacían Lo hacían con el Virtua Racing No lo van a hacer Con un juego Como Mickey Mania Pues eso Por culpa de eso Solo salió aquí en Europa Porque Travel States es de aquí Y yo creo que le cambiaron El nombre Para intentar Pasarlo desapercibido Para que la gente No asociara Pero bueno Es una versión Con gráficos mejorados Tampoco hay muchas diferencias No gráficamente está A ver es que El original es muy bruto Por eso Pero que con gráficos mejorados Digo que la gente No se espere Ahora que no trae Dibujados a mano Y una cosa Que digas hostia Prácticamente el mismo juego Tanto no Pero vamos Que gráficamente mejora Y le mete la banda sonora Del de Mega CD Que está Está muy chula Lo que pasa es que Esta versión No sé Se nota que está un poco No está hecha con el mismo entusiasmo Y tal Y sobre todo falla un poco La jugabilidad Especialmente en estas fases De torre Y cosas así Algunas físicas y tal Yo por eso De Mickey Mania La versión que más me gusta Es la de Mega CD Entre todas Y ahora bueno Por la de la infancia No, no Voy a jugar a las demás Y es la que más niveles tiene Y tiene la jugabilidad Del original Y encima Pues oye Con la banda sonora Esta nueva y tal Yo creo que es la mejor versión A mí me gusta más La banda sonora De la versión de Mega Drive La verdad Bueno porque Te gustará Porque sea Chiptun Pero vamos A mí me gustaba más La banda sonora Épica del Mega CD Que es la misma Que tiene el de Playstation Es cuestión de gusto No es otra cosa No nos diga Que sea mejor o peor Estábamos diciendo Que ese Mickey Mania 2 Se canceló Para sacar este juego Esto Que tú lo ves a primera vista Y dices Buah Pero no es moco de pavo Este juego Este juego En su momento Gráficamente Dejó a todo el mundo Boca abierto Porque está hecho Pre-renderizado Que también está Super Nintendo Está Super Nintendo Ahí tenéis abajo Pero es que está Muy bien hecho Sinosis y Traveler States Lo de penderizado Está muy muy bien hecho Y tiene también Muchos efectos alucinantes De hecho Contaron con gente De los que hicieron La propia película Jetpixar Para hacerlo Me acuerdo que se vio Mucho bombo Eso cuando salió Y decían No no Hay cosas que se ven Bueno exageraban Mejor incluso que la película Y tal La verdad es que Es un espectáculo Y allí en el canal suyo Está Ha subido algunos de los trucos Por ejemplo La música Como consiguió hacer Los efectos Sí porque por ejemplo En la pantalla de presentación De la acción de Mega Drive Suena a audio real Como bueno Hoy en día Hay un montón de hacks Que utilizan el Mega PCM Que es una técnica Para hacer que Mega Drive Suene a audio real Calidad cassette Más o menos Y ellos utilizaron No exactamente La misma técnica Pero algo muy similar Para hacer eso Y oye Que es que se oye Se oye audio A nivel alto No son Bueno son sintetizadores Obviamente Pero que lo que está utilizando Es una técnica Similar a lo que hacía La amiga De coger El canal PCM Que es el canal De sample Y hacer que Prácticamente Todos sean samples En distintos canales Una cosa un poco Rara de explicar Traspasando la limitación De un canal PCM Que tiene la propia Mega Drive Según lo explica en el vídeo Lo que hace En vez de utilizar En vez de utilizar El Z80 Lo hace en una parte En la que no es de juego Sino en lo que son Los menús y tal Donde no necesita Potencia para otras cosas Con el Mega PCM Lo que hace Es utilizar el Z80 Para eso Pero aquí utiliza El Motorola Haciendo alguna movida Mega Drive normalmente Utiliza el Z80 Que es el procesador de apoyo Para controlar el chip De sonido Entonces este lo que hizo Fue utilizar el 68000 Motorola 68000 Como no necesitaba Para mover el juego En los menús y tal Pues lo utilizó ahí Y lo que hace Es utilizar el Z80 Como puente Para controlar el Yamaha Y tela lo que suena Eso ahí Si suena bastante bien Si si Y ha explicado Alguna cosa más Por ejemplo Como rompía Las limitaciones De las paletas de colores Porque muchas de estas cosas Se las han preguntado Le preguntan a la gente En los comentarios Oye como hiciste tal cosa En tal juego Y él respondía Y dice Venga vale Pues te voy a hacer Un vídeo explicándolo Y por ejemplo Ves como hizo Las imágenes fijas Que tiran por el suelo Las paletas de colores De Mega Drive Tanto rollo Con las limitaciones De los colores en Mega Drive Pues cosa que también Hicieron con Sony 3D Y dices Bueno como puñetas Lo hicieron Pues tú ves La imagen fija Y lo que está hecha Está hecha Como por partes Son como cargando Varias imágenes a la vez Cada una con una paleta distinta Y las va superponiendo Formando una sola Espectacular También explica Las fases en 3D Que tiene el todo historico Que tiene fases en 3D Sí la de Itoina Sí Y Esa fase exclusiva Del de Mega Drive Esa no fueron capaces De recrear en el de Super Nintendo Por lo menos No lo intentaron Pero esa fase en 3D Que va con el coche Y demás Y esa está En el de Mega también Sí Le explican ahí A ver si Esa creo que todavía No lo ha explicado Como la dicen No pero yo me refería A la que es así En plan Doom Ah sí Esa sí está En el de Super Nintendo Creo Sí no yo decía La del coche Con el coche En 3D No yo digo La que es en plan Doom Ya 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 Se ha entendido Que explica también En el canal Como lo hicieron No sé Explica un montón De cosas muy interesantes Sobre todo Los juegos Que están Creo que han hecho Y este pues El Toy Story Es uno de ellos Y después ya sacaron El Sony 3D Que ahora cuando podemos Hablar del Sony 3D Sí Aunque ya se ha explicado Antes la mayoría Bueno Que es lo que nos había quedado Antes La intro No la intro Ya lo dijiste Ah lo de Lo de selección de nivel Exactamente La gente le preguntó ¿Cómo era eso De que le pegabas Una patada Un golpe al cartucho De la Mega Drive Y salía al menú De elegir fase Pues yo eso lo he oído Durante años A mí Yo creo que fue La primera vez que lo he oído Vio esa final En los 90 Así Hablando con uno Ah sí El Sony 3D El juego ese Que le das una patada Al cartucho Y salía El truco de elegir fase Ya que ese burro Va a sacar eso Por tus propios medios Sin verlo a ningún lado Bueno A mí cuando me contó eso Dije bueno Ya está La típica locura Que me estaba contando aquí Algún flipado Lo típico De empuja un camión Y sale Miu O cosas así Pero luego Oye a más gente Decirlo Y digo Puede ser Y ya me dio a mí Por No meterle una patada Al cartucho No meterle una patada Pero sobre todo Me pasaba mucho Cuando durante un tiempo Tuve estropeada La 32X Aunque la compré nueva Tienen un fallo Muy común Con dos fajas internas Que básicamente Lo que hace Es glitchear los juegos Que Arlo puede decir Que lo ha visto Sí lo ha visto Te hackea el juego Básicamente O sea Te pones el Sonic 1 Y aparecen palmegas En el cielo Te traga el suelo Y te mata Hace una locura Es un fallo Es un fallo muy común Que tiene Que tiene dos fajas Así que conectan Las dos placas De la 32X Por dentro Es facilísimo De arreglar Ya aprendí a arreglar En su momento La abres Les limpias los conectores Las vuelves a poner Y vuelve a funcionar Como Dios Que muchas 32X Habrán ido a la basura Por eso Es un fallo Bastante fácil De arreglar Bueno pues Cuando metí al Sonic 3D En la 32X No paraba de saltarme El menú de elegir fase Y es que Aquí han explicado Por fin en un vídeo Por qué pasa eso No es que el juego Detecte que le estás dando Una hostia Y salte el menú De elegir fase No es intencionar En ese sentido No Es que El menú de elegir fase Salta automáticamente Cuando el juego Se crasea Cuando tiene una excepción En el código Básicamente Cuando cualquier otro juego Le pasa esto Hace Y se queda ahí Picoleto O te saca Algún texto en pantalla Diciendo Excepción En el Punto 0X Como en el Sonic 1 Que si te pasas el laberinto Así rodando El final del nivel Hace Error Código No sé qué No sé cuántos Cosas de esas Pues El Sonic 3D Cuando le pasa esto Te lleva al menú De elegir fase Que es otra genialidad De este hombre Pero es que eso Precisamente fue Para saltarse Los controles De calidad de Sega Sí No podían arreglar Tenía mogollón de bugs El juego Y no conseguían En sus versiones O iniciales Versiones iniciales No la final No Las versiones originales Cuando se lo presentó a Sega Cuando se lo presentó a Sega Tenía mogollón de bugs Y le saltaba todo el tiempo Los crasheos estos Sí Entonces para que Sega No dijeran Esto no lo podemos sacar Lo que hicieron Espera Espera Voy a contarlo mejor Él dijo Que Sega miraba mucho El tema del crasheo Cuando testeaban un juego Lo que más se fijaban Era en el crasheo Y eso le preocupaba mucho a él Básicamente Lo que más miraban Es que se quedara congelado En el sentido De que tuvieras que apagar la consola Y volverla a encender No que saliera cualquier cosa Sino simplemente El ping Y que ya no quedara más solución Que resetear O apagar la consola Eso era lo que más miraban Y era lo que más le preocupaba a él Y por eso ¿Explica? Eso que como teníamos Un mogollón de bug el juego Y en las versiones beta Saltaba mucho Pues dijeron Pues en vez de sacarte Un código Un error de pantalla Que simplemente Un printf O bueno Lo que sea En el lenguaje de programación Que estén utilizando Y sacarte un texto Pues ¿Y si lo mandamos A la pantalla De selección de nivel? Vamos a hacer Una pantalla De selección de nivel Y cuando se crashe Te mande aquí Para que el testeador De Sega allí Cuando estuviera probando eso Se creyera que a lo mejor Hubiera hecho algún truco Sin darse cuenta Y había Y había la pantalla De selección de nivel Y coló Y coló Y coló Se la probaron Y salió el juego Y coló Obviamente arreglaron los bugs Pero esa Ese salvaguarda Sigue estando Así que cuando se causa Una excepción en el juego Que normalmente Jugando normal No pasa Porque están arreglados los fallos Solo pasa cuando Le das una hostia al cartucho O a lo mejor Le da una pajara Por sola o lo que sea No hace falta pegarle Pero le das así Mueves el cartucho un poco Y se desconecta un poco Los pines Y ya es suficiente Ya salta Pues hay que decir Que ese truco También se puede hacer Por la vía legal Metiendo una combinación De botones A ver si ahora la gente Va a empezar a darle Puñetazos a la Mega Drive Y no Pobrecita En su día la gente Era muy bestia Pero hoy en día no De todas formas La Mega Drive Aguanta lo que le eche Ya pero tampoco Es plan de Que un niño Le dé una hostia A una Mega Drive Ya es malo Pero que un adulto Le pegue una hostia A una Mega Drive Se la carga Cuidaíco Un fuerte tiene que ser adulto Porque hay que ver Lo que aguanta el bicho Pero bueno Que sí Que contó eso Y por qué pasaba Y demás Y otra genialidad Más Pues sí Y como esa un montón La verdad que Sonistece está hecho Con un montón De truquitos así De ese tipo Que hacen Cosas alucinantes Solo hay que ver Por ejemplo Los colores Como rompe La limitación De las paletas De colores De Mega Drive Que está contando Por ejemplo Para hacer Super Sonic En el juego Ya contaba yo Que se iba a encontrar Con eso O sea Antes de que lo dijera Dije Vale Vas a meterle Super Sonic Al juego Te vas a encontrar Con un problema Y es que Todo lo que sea azul Del mismo azul que Sonic Se te va a convertir En Super Entonces por ejemplo Eso pasaba ya En el Sonic 2 O en el Sonic 3 Cuando tú te hacías Super Sonic Las cosas azules Se ponían También super Por ejemplo Salían Super Flickies Los Flickies Que eran del mismo tono Azul de Sonic Se convertían en Super Saiyan también Y van dorados Y aquí también pasa Dice hombre Que el Flicky se convierta En Super Flicky Pues bueno Puede pasar Pero es que El agua Se convertía en Super Agua Y eso de ver Agua Super Saiyan Pues no es Muy eso Pues entonces Dijo vamos a cambiar Los paletas Los colores Y tal Y empezó a trastear Y Y ha hecho muchas cosas Por ejemplo A mucha gente le molesta Del Sonic 3D Que sea un juego En el que tengas que ir Buscando Flickies Que no sea simplemente Pasarte el nivel Si no tengas que ir Destruyendo enemigos Para que te den El Flicky Rescatarlos todos Llevarlo al final De la meta con todos La verdad es que Es un juego muy Curioso Porque además De ese juego de Sonic Es una continuación De Flicky De Flicky Flicky Es que curiosamente Este juego Por eso aquí en Europa Se llama Flicky Seisland Porque en América Se llama Sonic 3D Blast Que luego la gente Lo confunde con Sonic Blast No es lo mismo Pero Este juego Es curioso Por eso Lo que estás contando tú Porque es Una versión de Flicky Y hay mucha gente A la que no es habitual De los juegos de Sonic O que incluso No le gustan Los juegos de Sonic Los de Mega Drive Estoy hablando O sea Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 Sonic CD Si Hay gente A la que no le gusta Es así Bueno pues Mucha de esa gente Te viene y te dice Es que a mi normalmente Los Sonic no me gustan Pero oye El Sonic 3D me encanta Que por cierto También me han venido Con el Sonic Spinball Más de una vez No A mi es que los Sonic Me van mucho Pero oye Pero el Sonic Spinball Es a mi que me gustan Los juegos de Spinball Me encanta Y este Mucha gente Que no es habitual De los juegos de Sonic Le gusta mucho El Sonic 3D Además que hombre Que está muy bien Que después de tantos años Recuperen a su antigua mascota Que Flicky Bueno Flicky siempre salió En los juegos de Sonic Si pero con más protagonismo Quiero decir Es que usa la mecánica La mecánica esta de De coger las crías Y llevarlas hasta la salida Es el Flicky Es el Flicky Pero en 3D Solamente Isométrico Pero Y llevando a Sonic En vez de a la madre De los Flickies Está muy bien El juego Las cosas como son Si Tiene una banda sonora Alucinante Que además No se suele hablar Mucho de ella Para mi es una de las mejores Bandas sonoras De los Sonic De Mega Drive Que básicamente Y eso que tienen Unas bandas sonoras Todas muy buenas Que bebe mucho De Sonic 3 Y Sonic & Knuckles Si Bebe mucho de Sonic 3 Y Sonic & Knuckles De hecho Reutiliza alguna música Reutiliza alguna Y los que se repiten Los bonus De Goomba De hecho De la bola de chicle Y Que él se acuerde dos Algunas pocas más Que él se acuerde dos Porque muchas no se acuerda Pues también está El jaleo de Michael De Sonic & Knuckles La banda sonora De Sonic 3 Y está muy complicado Saber quién ha hecho qué Es un caos Pero bueno La de Sonic 3D Si Es de él Y tiene temas Muy buenos Que además Se han repetido más veces A lo largo de la sala Sonic Adventure Por ejemplo Reutiliza un par de temas De De El de Twilight Park Por ejemplo O Twinkle Park Twinkle Park Eso Y Wendy Valley También Desde el Sonic Adventure Pues son las dos Vienen originalmente En el Sonic 3D De Green Grove Y la de Panic Puppets ¿No? Pues eso Es un juego muy bueno Que merece la pena De jugarlo Pues la cosa que Con esta versión Directed Que está haciendo Pues está cambiando Un mollón de cosas Pero ojo Es como por ejemplo Lo de los flicks Que estaba diciendo antes Ya había un hack Que habían hecho Ante los fans De Sonic 3D Sin flickies Pero era un poco Soso Porque una vez Que le quitas El tema de los flickies Los niveles son cortos Porque realmente Te vas directamente A la meta Claro Porque como El juego es un juego Basado en la exploración No en la velocidad Pues lo que es El terreno de juego No es demasiado grande Y si es simplemente Recorrerlo hasta la meta Pues te puede llevar 30 segundos Cada nivel Es muy pequeño De hecho le ha metido Un modo Time Attack Exactamente Entonces lo que ha hecho Es para poder meter La Y yo aquí agarrándome La mano Fue una cosa A la cien Para agarrarme La manita Parece Parece que llevas A ella monchito Pues Debería tener Un muñeco aquí Para Sí Muñeco de Que eso Que para meter El modo sin flickies Para que la gente Que no le guste Juega con los flickies Lo que ha hecho Es meter un Time Attack Tú te pasas Los niveles jugando normal Y puedes luego Rejugarlos En el modo Time Attack Sin flickies Además también Para facilitar La mecánica de los flickies Ha cambiado Algunos detalles De los niveles Para que sea Un poco más fácil Por ejemplo Los enemigos Del primer nivel Hay un enemigo Que es así Como un mojón morado Con una bola De pincho alrededor Es un mojón Con ojos Una mierda con ojos Con una bola así Dando vueltas alrededor En el juego original Tiene la bola Y muchas veces Como estás empezando a jugar Y el control es un poco raro Al principio Y tal Pues te mata Te dan golpes Pero Lo que ha hecho es A los del primer acto Del primer nivel Les ha quitado la bola Para que sea más fácil De atacarlo Y aprender su mecánica Mientras que controlas el juego Y tal Ha puesto un montón de cambios ¿Y el cangrejo? ¿Y el cangrejo beta? ¿El cangrejo beta? Que se había encontrado Por ahí en betas y tal Se había visto en fotos Un robot Que es un cangrejo Parecido a los de Sonic 1 En fotos Nunca se había visto en vídeo Y él enseñó una beta Que él tenía Donde tenía el cangrejo Y no solo el cangrejo Tenía un editor de niveles Que es como había hecho en el juego Y ha puesto las dos cosas en el juego El editor de niveles Ahora te puedes hacer tú los niveles A los Yo que sé Como si fuera modo dibujo Bueno sí Mario Maker Sonic 3D Maker Y ha puesto el cangrejo Y ha puesto el cangrejo Pero el cangrejo no lo ha puesto Jugando normal Lo ha puesto para que tú lo puedas poner Con el editor de niveles Para no romper tampoco demasiado La experiencia original Ha hecho algunos cambios Pero básicamente es el mismo juego Hay que decir Que voy a decirlo antes Hay que decir Que él ha dejado bien claro Que no puede añadir gráficos al juego No porque los gráficos los utilizaban Los hacían con una Con una Joder Un programa No, un programa no Estación gráfica Sí Compraron una estación gráfica Estación gráfica Le costó 30.000 dólares O algo de eso Le costó una pasta Y en aquel entonces Es que ya era de las baratas O sea de las que ya estaban pasadas Y la utilizaron para varios juegos Entre ellos el Toy Story Y el Sonic 3D Y claro Ya no tiene eso Y además que el animo Solo tiene acceso A lo que es el código del juego No puede renderizar gráficos nuevos Así que todos los cambios Que ha hecho en el juego Son todos a nivel de código No a nivel de gráfico Lo único que puede hacer Es cambiar paletas Apa SuperSony por ejemplo No ha hecho un sprite nuevo De SuperSony SuperSony no tiene las púas para arriba Es un Sony amarillo Y ya está Y va a mucho más velocidad Y está invulnerable Ahí está Por ejemplo A la hora de transformarse Tiene una animación Que está hecha en base A otras animaciones Que tiene Sony en el juego Por ejemplo En un principio Puso la animación Que saltaba Y se abrió así de brazo Que es la animación Que hace cuando muere Y luego lo cambió Para que no Porque la gente Se quejaba de Se está muriendo No queda bien Y lo cambió A otra animación distinta Y ya quedó un poco mejor También Le metió demasiado verde Al primer nivel Como se llama Green Grow Pues todo verde Vamos a cambiarlo todo verde La gente dijo No hombre Los cuadraditos Tienen que ser marrones Como en Green Hill Y los volvió a dejar Como estaba Los volvió a poner bien Pero vamos Es que es otra de las cosas interesantes No solo está haciendo el hack Sino que está escuchando activamente El feedback De la gente Que sigue su canal Y está actuando en consecuencia Y muy rápido Porque me sorprende Todo lo que ha hecho En días Yo quiero que meta El Homin Attack Y mucha gente Se lo está pidiendo En el Sonic 3D Cuando coges un escudo dorado Puedes hacer el Homin Attack Lo que haces ahora En los Sonic de ahora Que se va teledirigido Al enemigo Pues lo que pide la gente Es que lo puedas hacer Sin el escudo Como si fuera un Sonic De ahora moderno Que es que Para no que no tengas Que estar atinando Encima de los enemigos A saltar Pues hagas esto Y se vaya Sonic Directo al enemigo Pero también se queja la gente Que si se lo pone Eso a Sonic No es más desgraciado A tener Super Sonic Que eso se lo ponga Super Sonic No sé La gente Dicen cosas Y luego El Homin Attack Nació en este juego Lo que pasa es que Solo cuando me va a ser El escudo dorado Pues estaría guay Que eso pudiera hacer Normalmente Es verdad Queda bien Más cosas Pues bonus Por ejemplo También los ha mejorado Porque según contaba Hay dos tipos De fases de bonus Distintas De Sonic Y las de 3D Que tú las veas A simple vista Son iguales Pero no son iguales Tienen una posición De objetos distintas Cada una Y bueno Que no son iguales Aunque sea la misma mecánica En las dos La cosa es que Una cosa que él decía Es que realmente Hay 7 de Tails Y 7 de Knackers Pero nadie nunca Hacía las 7 de Tails Y 7 de Knackers Porque una vez que consigues Las esmeraldas Ya no te hace falta Volver a entrar Así que realmente Con entrar En las 7 de Tails O en las 7 de Knackers O en 2 de Tails Y 4 de Knackers Lo que sea Pues ya la hacía Y las finales Las últimas De cada tipo Son mucho más difíciles Que las primeras Entonces por ejemplo Tú puedes hacer Las 3 primeras de Tails Y las 4 primeras de Knackers Y realmente complicadas Solo serían Las cuartas de Knackers Las otras Pues Bajarían el nivel De dificultad Entonces para evitar eso Lo que ha hecho Es que Te dan cosas distintas Unas y otras Algunas te dan las esmeraldas Y otras te dan vidas Continúes ya no Porque otra de las cosas Que ha metido En esta versión Directo de Cat Es la posibilidad De guardar el juego Mediante Passwords Que eso lo ha sacado De la versión Del Sega Channel Del Sega Channel La versión Descargable Que iban a meter En el Sega Channel Bueno la metieron En su día Si bueno Que utilizaba un sistema Porque no cabía No cabía en el cartucho Del Sega Channel Pues entonces Lo que hizo fue Partir el juego en dos En uno estaban 3 niveles Y en otro Otros 3 Y claro Cuando tú te pasabas La primera parte Te daban un Password Para que tú lo metieras Al cargar la segunda parte Y poder continuar tu partida Pues lo que ha hecho Es meterlo en este Pero no solo En todo el juego Tú en cualquier momento Le das a guardar partida Te da un Password Lo apuntas Y cuando vuelvas a jugar Metes el Password Y sales así directamente Que ojo Veremos a ver si acaba así el juego Porque ya le están pidiendo Bastante que meta un guardado Por batería O sea como el de Sonic 3 Y a ver si lo hace A ver si lo hace Más cómodo que andar Apuntando Password Ya pero bueno El Password tiene su magia también Sí Cosa de la época Que apunta las dos cosas Sí Bueno Más cositas Más cosas Más cosas Pues para mí no me acuerdo de más Pero totalmente Muchas cositas chulas Sí Todo lo está explicando allí Y más que le va a meter Ah el mapa Que es muy bonito Con el Sonic está andando Sí bueno Y dice que va a meter Una sorpresa Si consigues Todo Porque va a meter A verlo Las esmeraldas Va a poner Las moneditas Eso se me había olvidado de decirlo En el Sonic 3D Normal Hay unos medallones Con la cara de Sonic Los tokens Unos tokens Que los coges Y cuando coges uno Te da un continue Ahora Esos tokens Siguen estando Pero En vez de que te den un continue Lo que te da Bueno Los recolectas Como si fueran los anillos rojos En los juegos de Sonic Más modernos Y Vas desbloqueando Se quedan como Desbloqueables Y dice Que cuando los desbloqueas Todos Pasará algo Pero no ha dicho que No ha dicho exactamente Que es Una sorpresa Que sabe A ver Y también le va a dar más Vidilla al juego Porque no es lo mismo Pasarte el juego y ya está Como antiguamente Que ahora pues tienes eso Tienes coleccionables Tienes El Pan Attack Tienes un montón más de cosas Para darle mucha más vida Al juego Ya para Casi entrando En los estándares De casi un juego moderno Obviamente No a nivel Desde la hoja Obviamente Pero un juego Pequeño De hoy en día Si Que tienen coleccionables Y tienen cosas O sea que en Mega Drive No si tío Que otra cosa que le piden mucho Es que haga lo mismo Con el de Satur Que lo tengo aquí Pero le ha dicho Que no pueden Porque la conversión a Satur La hicieron a otro equipo Ahí está Satur y PC También está en PC Entonces tendrá que limitarse Al de Mega Drive Pero bueno Hubiera estado bien Poder hacerle algo al de Satur Hubiera estado bien El de Satur Bueno Gráficamente mejora Pero lo que es el juego En sí Es básicamente el mismo Solo cambia las fases Pero bueno Pues que también es de él Que este juego De hecho Me lo hemos contado Alguna vez El Sonic 3D de Satur Se hizo en tiempo récord En un mes Dos meses Básicamente Porque se dio Que la versión de Mega Drive Estaba teniendo Muy buena recepción Cuando la enseñaba Por ahí en ferias Y tal La gente se quedaba Alucinada con él No me extraña Y justo fue cuando El Sonic Team Canceló ese Sonic Misterioso de Satur No el Sonic Stream El Sonic Stream No es del Sonic Team El Sonic Team Estaba haciendo Un Sonic Misterioso Para Satur Del que Se sabe muy poquito Y bueno Que es anterior a todo Antes del Sonic Jam Antes de De cualquier otro Sonic Y del que Lo único que se sabe Que las fases de bonus Son lo único que sobrevivió Porque las metieron aquí En el Sonic 3D de Satur Es decir Dijeron Tenemos que tener ya Un Sonic de cara a las navidades Para vender la consola Y tal Fueron corriendo a Travel State Para que Sacaran el Sonic 3D En Satur también Y llegó el Sonic Team Y dijo Bueno pues mira Ya que las fases de bonus Del juego este Las tenemos terminadas Y funcionan bien Y están chulas Porque la verdad Es que son espectaculares Son bastante mejores Que las de Mega Drive Las metieron Otra cosa va a decir De Mega Drive La música De las fases de bonus De Mega Drive Es un guiño A Fantasy Zone Sí Bueno un guiño Que es el mismo tema Vamos Pequeños remis distintos Pero es el mismo tema Que hay que decir Que el de Satur Tiene una banda sona Totalmente distinta De Richard Ritz Muy buena por cierto A mí en lo global Me gusta más La de Mega Drive Pero hay algunos temas Concretos de la versión De Satur Que me flipa Como por ejemplo De Panic Puppet Me parece un tema Alucinante De la versión de Satur Pues sí Como podéis ver Travel State Le salvó en buena medida El culo a Sega En aquel momento De hecho A ver Sonic 3D de Satur No es que sea Un vende consolas Total Pero es un Sonic Y probablemente Mucha gente Se compró la Satur Esas navidades Para jugar al juego Entonces Probablemente Travel State Le salvó Por lo menos Vendió unas cuantas Saturs Aquí en Occidente Y no solo eso Sino que luego Volvieron a confiar En ellos Sí pero más tarde Más tarde Con esto que tengo aquí Vamos a sacarlo Con Sonic R El único Sonic Realmente exclusivo De Satur Que salió a la venta Bueno exclusivo También salió en PC Pero Bueno en PC salía Muchos También hay mucha gente Que dice que el Metal Gain Solid Y 20.000 juegos Más de Playstation Son exclusivos de Playstation Y están en PC también Pero bueno PC salía muchas cosas Pues eso Después del éxito De Sonic 3D Cancelaron el Sonic Stream y demás Y teniendo en cuenta Que Sonic 3D Y Sonic Jam Son conversiones De Mega Drive Pues Quita que sacaron El único Juego exclusivo De Sonic De Satur Ahí tenéis El loguito De Travel State Encima Del código de barras Es importante Que os fijéis En el loguito De Travel State Porque luego Tiene su historia Sí el lobito El loguito Con el lobito Con el A ti y yo Y demás Que Sonic R Que decir Que han subido También varios vídeos De demos De betas De betas Mejor dicho La beta que presentó A Sega Para que le aprobaran El juego Y cosas de estas Que hombre Está muy mal De comparar Con el juego final Pero que Sonic Ni corre Va así De palo Pero con eso Le vendió el juego A Sega Básicamente Se quedaron impactados Con el motor 3D Que genera el juego Que es espectacular Que es que además Este juego consigue Hasta efectos De transparencias De la Saturn El efecto Ese metálico En las pantallas De carga Que sale una cabeza De Sonic Así metálica Que refleja Eso me llegó A impactar a mí Cuando lo vi En el En Collection En GameCube Pues imagínate En su guía En Saturn Yo cuando vi eso En Saturn Flipaba El efecto Ese metálico Dice que es un efecto Que consiguió él Exclusivo Y que solo lo hace En Sonic R En aquel entonces Luego ya claro Un sistema más potente Pero que eso no Eso no lo he visto Ni en Saturn Ni en Playstation La primera vez Que yo vi un efecto Metálico de esos Después de Sonic R Fue En Dreamcast Con el Reno ese Del disco Boot De arranque Que daba vueltas Pues Hasta entonces Solo había visto En el Sonic R Ese efecto metálico Pues sí Bueno pues aquí lo tenéis Que ya digo Allí está publicando Betas y demás Del juego Y que hay que contar También como nació Sonic R Sonic R empezó siendo Un juego de carreras De coches De Formula 1 Luego ya cuando Seca les pidió Un prototipo De un juego de carreras De Sony Lo que hicieron fue Tomar las bases Del motor que tenían Hecho para ese juego De carreras Y aplicarlo a esto Y sacar esta Beta O demo Técnica Que es la que le aprobó Seca Que he enseñado Allí en el canal Y hacia eso Pues tenemos Sonic R Que no voy a meter Los vídeos aquí Por no Quitarse Por supuesto que no Si está ahí Pongo los links Pongo aquí abajo El link al canal entero Y ustedes vayan a verlo Porque no me parecería Pinchar aquí Por toda la cara El trabajo del hombre Teniendo en su canal Y su Eso está Claro Pues eso Que por cierto Ha subido el canal Como la espuma Más de 50.000 suscriptores Tiene ya En nada En 6 meses Bueno Y lo que hizo con el Puxi Cómo liberó la La beta del Puxi Eso está muy churísimo Si mal no recuerdo En Halloween No Fue un poco antes Es que el tema De liberación De estas cosas De beta Está peleagudo Incluso aunque El ser creador Porque puede darle Problemas Sobre todo Si es difícil Si estás metido En la industria Si estás fuera No Tanto Pero si estás metido En la industria Es complicado Liberar prototipos Y tal Porque muchas compañías Lo ven mal Y si pretendes Volver a trabajar Con esa compañía No estás bien Enfadarla Aunque bueno Sinosis ya Sinosis ya no Por eso mismo Liberó esta Y no ha liberado Las de Sony En 3D O las de Sony Sí Porque Sega Hombre Travel Stage Con SEGA Se llama bien Porque aquí tenéis Lego Dimensions Que aparte de hacerle Super Monkey Ball Adventure Hace unos años Lo hizo Travel Stage Pues aquí han sacado El pack de Sonic Del Lego Dimensions Tienen buenas relaciones todavía Y no somos pocos Los que estamos pidiendo Que por favor Hagan un juego De Lego de Sonic Y que lo haga Travel Stage Pues eso Lo que cogió fue Dijo Voy a hacer un reto A ver quién es capaz De adivinar esto Y en un vídeo Empezaba a sacar imágenes Flas, flas, flashes De luces raras En plan Polivius Ahí Sin sentido Y ya está Este es mi reto A ver quién lo soluciona A ver quién soluciona esto Y nada En el mismo día O al día siguiente Poco tiempo después Lo resolvieron En el Sony Retro Y es que esos flashes De colores Era La ROM Convertía a imagen La ROM del juego Los bits De la primerísima 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 Beta Del Pux Convertía en formato Imagen Y puesto En el vídeo Yo lo tenía que ir Parando Segundo Segundo a segundo Fotograma 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 Cogiendo esas imágenes Volviéndola a convertir No sé muy bien cómo A A esa decimal O a lo que fuera A bits Vamos A 0 y 1 Y reconstruyendo la La ROM Y lo hicieron Y ahí está Así fue como liberó La ROM A ver quién conocéis Que haya liberado Una beta de un juego En un vídeo Pero no Lo normal Que es decir Libero el vídeo Y pongo abajo Un enlace a Mega Con la ROM No No En el propio Víos ahí a saco Y lo más gracioso No es solo que lo haga así Sino que él Y además lo dijo No me dijo No esperaba Que fuese capaz De hacer esto Pero los de Sony Retro Si En el mismo día O el día siguiente No me acuerdo Recordemos de dónde viene Sony Manía Los de Sony Retro Si pueden hacer esas cosas Y lo hicieron Que a lo mejor Cualquier otro No habría podido Que por cierto Queda un juego Por enseñar por aquí Queda un montón Por enseñar No Ya hemos enseñado todos Bueno Bueno Es verdad Que quedan un montón Por contarnos Por enseñar Que te ha faltado Un montón De línea temporal Aquí A través Estáis básicamente Con el rollo Bueno El Lego Dimensions Pero a través Estáis asustidos Durante muchos años Principalmente Gracias a los Lego Que han tenido Bastante éxito Pero bueno Aquí por lo enseño El Lego Jurassic World Que tiene por aquí Es que te me ha faltado La línea temporal ¡Várate! Ahora sigues! ¡Qué ansiosa eres! Tiene aquí Es el de One También tenemos por ahí El de 3DS Y el de Vita Yo creo que este ha sido Uno de los jugadores De la generación Esta ya que está terminando Que más me ha Enganchado Es una maravilla Es una maravilla Muy bueno Sobre todo si te gusta Parque Jurásico Merece mucho lo peor Él sacó 100% El de Vita Yo en el de 3DS En este no lo sacamos Entre los dos Bueno no Sí Nos lo sacamos Y en el de One También Estábamos sacándolo No sé si llegamos No lo hicimos otra vez Pero la historia Si no la pasamos Entera otra vez Sí eso sí Vamos y O sea que Un vicio juego Que para aquí Bueno Ahora sigue repasando Títulos que lanzaron Porque después de Sonic 3D Y Sonic 3D Seguieron haciendo cosas Sí de hecho sacaron Juegos suyos independientes Con Sonic 3D Seguían sacando juegos Con Sonic 3D Cambiaron de nombre También en el 96 En el 96 también Cambiaron de nombre Pero luego volvieron A ser Travel States Sí Como se llamaba No me acuerdo Como se llamaba Como se cambiaron En el 96 Pero vamos Les duró muy poquito Pues se volvieron a cambiar A Travel States UK Así que Concurren Creo que será ¿Qué era? No sé Míralo Si lo tienes por ahí apuntado Mira a ver Tienes el dato por ahí No Pero es un nombre Que duró No solo muy poquito No solo muy poco La cosa es que Con Sonic Nossi Sacaron en Playstation Un juego que se llamaba Rascal Y no eres tú No Rascal Que es un plataformas 3D De los primeritos De la que momento De hecho De la misma época Del Grog O sea que De los primeros Primero Primeros plataformas en 3D Que no tuvo mucho éxito Ni de crítica Ni de público Porque por esto Era bastante toquillo Y tal Pero bueno Lo sacaron Era el primero De plataformas en 3D Primero Y se atrevieron a hacerlo Que eso es la cosa Que cuando aún Prácticamente nadie Se atrevió a hacer Plataformas en 3D Ellos lo hicieron Y bueno También hicieron Juegos de Crash Bandicoot De hecho El Grato Cortex Sí La venganza de Cortex Es de ellos Y el El otro coño Porque lo tradujeron Como la venganza de Cortex Lo hacen un guiño A Star Trek Y se lo cargan Y el de Twin Sanity También El de ellos De De Traveler States Y Otros juegos Como por ejemplo Este que dije Que es importante Para PlayStation 2 ¿Algún crash de las verdades Puede ser? Me suena Que algún crash De que en Boñado Man No, que yo sepa Solo hicieron esos dos No sé Como sacaron crash En Boñado Man Puede ser Pero a mí Me suenan Esos dos Solo A mí es una de la época De haberlo visto Por ahí Juegos pequeños También hicieron Por ejemplo Para PlayStation 1 Hicieron un juego Basado en el programa Este de la tele El del rival más débil ¿Tú te acuerdas De ese programa? Que era así Un programa En plan Preguntas tipo 50 por 15 Pero con una tía cieza Que se metía mucho Con la gente Y era en plan Tú eres un inútil Y cosas de esas Pues la versión De PlayStation 1 PlayStation 2 Y creo que PC No sé Es de Travel Stage Los juegos basados En ese programa De televisión ¿Qué más hicieron? Hicieron Para PlayStation Bueno, hicieron Un mogollón De juegos de Disney Hicieron el Toy Story 2 Por ejemplo Hicieron el Para qué controla El Toy Story 2 Es para Para Play ¿No se van a brincar también? Sí, pero Creo que es No solo el Toy Story 2 Sino el Toy Story 2 Buzz Lightyear A rescate O no me acuerdo Era uno de Buzz Lightyear Solo No me acuerdo el nombre Que es de ellos también Hicieron El de Bichos Bajaron la película De Bichos Esta de Pixar Y qué más hicieron Ya veis que su eje principal Son las plataformas Aunque hayan probado Estos géneros De hecho Me ha llamado la atención Porque tiene un juego De coches Para PSP Para PSP World Rally Champions Y se llama Que hay varios juegos Que se llaman World Rally Champions Sí, porque tiene la licencia Que explotan la Game Boy De hecho Es 3D Estoy hablando de Game Boy Sin século Ni nada Bueno, sí Creo que sí era la Game Boy Pero vamos De Game Boy Game Boy No Game Boy A más Y utilizado Un escenario En 3D Corres en 3D En zonas así Como Prerenderizado Raro No sé Es un juego Que es muy bestia Que por cierto Lo hizo Tier 3 La versión de Game Boy Que también Es un viejo conocido Vamos Sí Tier 3 También tiene ahí Su Su Solana Pero bueno Que es lo que ellos Hicieron La versión de PSP Y de las consolas Más grandes Un montón de juegos Así basados En películas Y Lo que iba a decir Antes Un juego Que hicieron Ellos Original Que es importante Que es el Haben Haben es un juego Para Playstation 2 Que Prácticamente Casi el último juego Que hicieron Antes de De los Lego Exactamente Antes de los Lego Empezar con los Legos Que los primeros juegos De Lego No eran de ellos Porque el primer juego De Lego Creo que es de Play 1 Y Pero luego sí Luego se los encargaron A ellos Pero eso a su debido tiempo El Haben es un juego Importante Porque Ellos querían hacer Una innovación En el género De las plataformas Y en vez de hacer Típico plataformas En 3D Como todos Que se hacían En la época Ellos querían ir Un paso más allá Y querían hacer Un juego Multigénero O sea Que mezclase Plataformas Con shooters Con fases de naves Con Cosas con Torretas Una cosa Con armas Más avanzadas Cosas que más tarde Se verían en juegos Como Ratchet y Clank O Jack and Duster Y te estoy diciendo Anterior a esos juegos Sería uno de los primeros Primeros juegos De De Playstation 2 No es que no me acuerdo Para que En que año Bueno En el aventuro En cierto modo Ya mezclaba géneros Sí Pero Ahí hay La cosa es que Ellos tenían pensado Sacarlo en Playstation 2 Gamecube y Equipo Y al final Tuvieron problemas Y solo salió En Playstation 2 ¿No? La cosa es que Originalmente Ese juego Que La trama que tiene Y el rollo que tiene Es en plan Fantasía medieval Así un poco En plan Una especie de duende Una cosa así rara Un tío con las orejas Y eso Que mezcla Tonos de ciencia ficción Con Rollos así medieval Y eso La idea original Que ellos tenían Pero que se los echaron atrás Porque decía Saignosis Que eso Como que la gente No lo va a tomar muy en serio Que esto no Va a tener tirón Que esto no va a funcionar Era Como Pussy Sí Que sobre todo Le insistía mucho Que el personaje No tenía carisma Era un juego En plan Ciencia ficción Ciencia ficción Con planetas Y espacios Y tal Protagonizado Por La mascota De Traveler Steel El lobito Del logo Y había algunos Prototipos con eso Pero no le gustó A Saignosis Y no No salió adelante Tuvieron que cambiar Protagonista Y cambiar un poco La estética del juego Y luego Hay un vídeo En el canal De este hombre Que se queja mucho De que A ellos se le hicieron cambiar Y poco después Salió el Ratchet y Clank Que es básicamente Lo que ellos tenían pensado Prácticamente igual A lo que ellos tenían pensado Y Ratchet y Clank Fue un exitazo Así que Que visión tenían Los de Saignosis Con el diseño De personajes Sí Mejor que se hubiera quedado Haciendo juegos de carrera Como Warwick Pout Y el Destruyterby Que son la leche Pero bueno Más cosas Que no Pues esa cosita Y luego ya En el 2004 Fue cuando sacaron El primer juego de Lego Que fue Lego Star Wars El primero Primero de Travel States Primero de Travel States Y ese fue el inicio De una gran amistad La verdad Que sigue hasta Que sigue hoy en día De hecho En 2007 Fue cuando Warner Compró A Travel States Y de ahí viene La Lego peli Y de ahí viene todo Y por eso ahora Prácticamente solo hacen Juegos de Lego Que bueno Compró Warner Para que hicieran Los juegos de Lego Que bajas Warner Me salvó Mortal Kombat Comprando todo el equipo Otra licencia Todos los desarrolladores Todo igual Y a través de este Y por lo mismo Ahí está Warner es muy maja Muy buena gente Y bueno Ahora han cancelado Los futuros DLCs Del Lego Dimension Sí Porque no salía rentable Pero yo creo Que a lo mejor Sacan un Lego Dimension Todos Yo lo dudo Mucho Yo creo que es que El problema con Lego Dimension Es que necesitan Un juego cada cierto tiempo Juego físico Grande Triple A Para costear todo eso Porque es que si no No le sale rentable Es que no le sale rentable Porque las figuritas Son caras Porque lo de los juguetes Toy to Life De todos los juegos Que han hecho con ese estilo Han terminado fracasando Porque es que no sale rentable Tiene que fabricar Las figuras Y tal Que sí Que la gente En principio Los compraba muchísimo Que si los Skyland Y todo ese rollo Pero se pasó la moda Y ahora ya no los quiere nadie Entonces pues ya no No es rentable Ya no es rentable Entonces pues Con Lego Que de por sí La licencia Los muñecos Fabricar los muñecos Es caro Tienen que fabricar los muñecos Hacer los DLC Para juego total Que no les salía rentable Estaban planeando Una tercera temporada Porque ya sacaron La primera y la segunda De muñecos Tercera oleada de muñecos Y la han cancelado Entonces ahora Han quedado en la segunda Los planes que tenían Para la tercera Que además Estaban muy interesantes Que iban A hacer un muñeco De Lord Waters Que es el malo del juego Iban a hacer Una especie de escaneo Para que tú Construyeras Con las figuras Que tiene Con los bloques Que tengan Lo que te dé la gana Y escanearlo Para que saliese Directamente en el juego Porque su tecnología Es bastante burra Si el motor de los LEGO Es brutal Porque básicamente Cada pieza del juego De LEGO Está modelada Independientemente Y con esas Están construyendo Construyen cada escenario Cada personaje Cada todo Si pero el hecho De que tú construyas Algo físico Si si En el mundo físico Y los canes Y salgan el juego Tal cual Lo has hecho tú Claro Que elita Pues eso lo estaban planteando Lo estaban haciendo Para LEGO Dimensions A lo mejor Un día de mañana Sacan un LEGO Dimensions 2 Y te haces tú Los personajes No creo que hagan Un LEGO Dimensions O algo Llámalo de cualquier otra forma Por lo menos No con muñequitos Tal y como Por lo menos El LEGO Worlds Este va por ahí Ya también Bueno LEGO Worlds Es básicamente Un Minecraft Es otro rollo Ya Pero que te puedes hacer Tú lo que quieras Pero esto es lo que plantean Pero sin Es que esa es la cosa El LEGO Worlds Es Como lo que planteaban Pero sin muñecos En la vida real Que es lo que No les estaba yendo bien El hecho de Fabricar los muñequitos Y que la gente Comprara el muñequito Y todo ese rollo Cuando salgo Directamente en el juego Pues ya es otro tema Que yo creo que Compramos juegos de LEGO Si no O de LEGO Van a ver seguro De hecho ya está confirmado Un juego de LEGO Basado en la película De los últimos Jedi Que lo anunciaron Hace relativamente poco tiempo Y va a haber Muchos más juegos Obviamente Si los juegos de LEGO Venden bien Y les salen bien Y son buenos juegos Pues seguirán tirando por ahí Si solo se dedican a eso Básicamente Ahora mismo Ahora mismo sí Por favor Sega Si está haciendo esto LEGO Sonic No están viendo esto Ya lo sé ¿Qué le cuesta Pillar las bromas? No me cuesta Es una broma Es tú quien no lo pillas Que Sega LEGO Sonic Estamos pidiendo muchos Un juego entero De LEGO Sonic Después de ver Lo de Sonic En el LEGO Dimensions Que es genial Genial A ver El juego Tiene algunos Jugarrillos y problemas El LEGO Dimensions en sí Y el nivel Falla y tal Pero la base Se ve tremenda O sea Fanservice total Se conoce Se nota que se conoce Muy bien la franquicia Que han trabajado antes Con Sony ya Y se les nota Que básicamente Que son desarrolladores Pero también fans De Sonic Porque meter cosas Tan así Como lo de los barriles De Carnival Knight Y muchísimas cosas Y muchas coñas Mucho sentido del humor Eso no te lo hace cualquiera No Por favor Un LEGO Sonic Ojalá Pero bueno Y básicamente Eso es Prácticamente todo Que visitéis el canal De este hombre El de GameHot Y veis las cosas Y ahora que ha salido El Hacking Contest Os pongo la dirección En Aquí en la cajita De la descripción Tanto del Hacking Contest Para que entréis De ahí los hacks que hay Os descarguéis Y probéis lo que os dé la gana Que nosotros Siempre que hay un Hacking Contest Para nosotros es una fiesta Porque cogemos Nos bajamos todo Lo metemos en el Everdrive Y nos pasamos toda la tarde Probando hacks en la Mega Drive Y la gran mayoría Funcionan bien en la Mega Drive Y muy poquitos Que nos vayan bien Y es alucinante Esta verdad Habrá que probar Este Sonic 3D Director Que tiene muy buena pinta Hombre Hay que probar muchas cosas Ya sabes que a alguien Me gusta probar todo Y además que tenemos Un gusto muy diferenciado Porque a ti te gustan Los hacks Que implementan mejoras En juegos Y a mi me gustan Los hacks locos Que hacen locuras Lo que a ella se refiere Por ejemplo Es yo que sé Que te metan Un personaje Más extra En otro juego No me refiero a eso Sino me refiero A un plan Más contenido Más cosas Mejorando juegos originales Eso es lo que te gusta a ti Lo que digo yo Y lo que dice ella es Yo que sé Un hack de Sonic En el que Sonic Vaya al remés Cosas así Ese tipo de cosas me encantan O cuando explotan mucho Y hacen juegos radicalmente distintos O que simplemente sean demos técnicas Que flipas con lo que hacen Ese tipo de cosas me encantan Por eso que mola Porque disfrutamos Con las dos vertientes Que hay en este tipo de cosas Alguna gente se dedica A hacer mejoras Para hacer los juegos Más jugables O más interesantes Y otra gente se dedica A hacer barbaridades Y cosas raras Y eso es lo que me gusta a mi Como tú Que eres una cosa rara Si Me acuerdo hace unos años Hicieron un hacker Que era buenísimo Que era Dan de Rock Creo que se llamaba No sé En vez de Sonic Llevabas una piedra Y ibas recogiendo marihuana Y cuando recogías Cierto número Te salías Noob Dog Cantando lo de Smoke Wade Everyday Y te partías el culo Y era súper Estrambótico el juego A mi el que sí me gustó Fue el de Naked Headshot Que no sé si fue Lo presentaron ahí O en otra cosa Que Tú empezabas el Sonic 1 Ese sí es de un hacking Es de un hacking Recoger las monedas Y había un montón De moneditas especiales En el nivel escondida Cuando cogías 3 Pues Se empezaba a sonar La música De Naked Gun La de Las películas que se llaman Agarrado como puedas Y eso Y se le ponía La sirena en la cabeza Pero la música Con sonido real Utilizando el Mega PCM Sonando la música original Y encima Sonic disparaba Disparaba Y los disparos Mataban a los Badniks Y la liaban parda Que era genial Llegar a un jefe Y acribillarlo a tiros Pues esas cosas Estaba muy gracioso Estaba muy bien No sé Locuras Y que mola verlo Así que eso Dejaré aquí El enlace Para que presentan Este año Yo sinceramente Ahora mismo Que estamos grabando En domingo No sé exactamente Todo lo que hay Porque hay una lista De nombres Pero hasta que no Los pruebas Ya es lunes Por las horas Bueno por las horas Pero que no está abierto Todavía aquí en Conte Al menos yo no lo he mirado A lo mejor ahora voy Cuando vaya a renderizar vídeos Y ya puedo ir probando cosas Pero Ahora mismo Estoy haciendo vídeos No sé qué es lo que hay Sé que está el Sonic 3D Pero un poco más Porque cuando presentan Los nombres Te ponen una lista de nombres Pero normalmente La lista de nombres A menos de que sea un hack Que ya haya salido anteriormente No te dicen nada Porque suele ser Sonic de los Leather Sonic de no sé qué Sonic de Sonic Y Sonic ¿Usted sabe algo De Sonic Classic Heroes? No Yo quiero que lo actualicen A lo menos este año No están en Hacking Context Como a ese hack Le acaban metiendo A Sonic 3 & Knuckles Que querían hacerlo Buscarlo Sonic Classic Heroes Es espectacular Eso es una pasada Pues como le acaban metiendo A Sonic 3 & Knuckles Ahí Pues eso No me quiero imaginar Ya veremos a ver Qué es lo que hacen Bueno Alguna vez nos habéis pedido Que hagamos un vídeo Sobre hacks Y sobre fangames de Sonic Y algún día lo haremos Recomendando hacks Y hablando de ellos Y tal Pero hoy no Hoy creo que Hemos hablado suficiente Sobre Tablet Stage Hemos dado una visión Bastante global Del juego Bueno De su trayectoria En general Sobre todo De sus primeros años Creo que es lo más interesante En serio Os recomendamos el canal No tiene desperdicio No Es que incluso Aunque no hayas jugado Ninguno de sus juegos Y no digas Es que es guay este juego Yo lo jugaba en la época Solo ve los trucos Y el ingenio Y también la forma En la que tiene De explicar las cosas Sí, lo explica muy bien Lo explica muy bien Además es un inglés Muy británico Muy suave Muy de Ser lord La verdad es que Es muy Es agradable Tiene una voz agradable El hombre Y está muy bien Así que os lo recomendamos Explica todo muy bien Os dejo aquí En la descripción Dejo el canal De John Burton Y la dirección De Hacking Contest Para que investigue Vosotros por vuestra cuenta Que a ver si Más desarrolladores De la época Se animan Y hacen lo mismo Se empiezan a abrir canales A decir Cómo hacían las cosas A mí me tiene que explicar Alguien Cómo están hechos Los efectos de juegos Como Red Zone O el Padman y Robbie De Mega Drive Eso necesita explicación El mundo necesita saber Cómo se hicieron esas cosas Ah, también puso en el canal Un vídeo en el que había encontrado Una cinta de cassette Con los demo tracks De la banda sonora De Sonic 3D De Sonic 3D de Mega Drive Y que no la podía liberar Porque él había pedido Permiso a Sega Y todavía no la ha dicho Contactó directamente Con Jun Senue Para preguntarle Si podía sacarlo Si podía liberarla O sea, los demo tracks Son las pistas De audio originales Antes de pasarlas A Mega Drive Es decir Eso es un tesoro Sí Ya digo yo Que cualquier fan de Sonic Mataría por eso Decimos de primerísima mano Y el problema Es que claro Jun le dijo Oye, es que eso Es cosa de Sega Y yo no Ni pincho ni corto Yo lo compuse Pero en mi contrato Está lo de que De los derechos de Sega Yo aquí no A ver si Sega se A ver si se estira Y le da permiso Lo veo complicado La verdad Porque las compañías Suelen ser muy cerradas Con estos temas Pero oye Ojalá Oye, publicaron Los demo tracks De Sonic 1 y Sonic 2 A lo mejor Te hacen un disco Exactamente Lo hicieron Sacándole dinerito Vendiendo los únicos Eso iba a decir Antes de que me interrumpieras Le sacaron en un disco oficial Y con la banda De los demo tracks De Sonic 1 y Sonic 2 Pues yo podría hacer Lo mismo con Sonic 3D Y que le den Una parte a John Barton Otra y un Senue Y ala A vender Y oye Estaría muy bien Que metieran Este Sonic 3D Direct OSCAD En Sega Forever Sí, pero también Lo veo complicado En cualquier caso No os preocupéis Porque en Steam Podéis poder jugar Este Sonic 3D legalmente Porque tenéis Ese soporte para hacks Sí, pero alguien Lo tiene que subir Y yo no sé Si John Barton Va a querer subirlo Que puede Porque no tiene Ninguna implicación legal Sega Al permitir los mods Cualquiera que haga un hack Puede subirlo Pero como su hack Es una cosita Un poquito especial Que no es Uno que lo ha hecho En su casa Si no es El programador original Tiene un tono semi-oficial Lo mismo le da miedo De hacerlo Como poder técnicamente Puede obviamente Y si lo hace No creo que Sega Le diga nada Pero que él tenga respeto Y no lo quiera hacer Puede pasar Pero vamos Lo dicho Si no lo sube él Seguro que alguien Lo sube Y si no Pues te vas a la ROM Y lo juegas con un amulado Como se ha hecho toda la vida O en el Everday O en el Everday O lo que sea Bueno Pues ya está De verdad Pasamos a ver Los vídeos de trucos De cómo hizo la Intuos O en el 3D Todas estas cosas Porque es Puro ingenio Es un espectáculo eso Bueno ¿Algo más? Creo que no Ya hemos repasado Los juegos más importantes Obviamente no vamos a hablar De todos los juegos Que ha hecho otra vez El Tepo Porque son un montón Por cierto Si nos metemos con los Legos Porque Dijeron Bueno Han hecho Lego De todo Lego Tu madre va a comprar pan Lego Ayer con mi macarrones Lego de todo Que todos los juegos Que hemos enseñado aquí ahora Recomendados Todos Echarles un vistazo A los que nos conozcáis Nosotros no os conocemos La mayoría O sea Sabemos por la historia Pero que no los tenemos Y no los juega y tal Pero vamos Si hubiera mantenido La masquetita La mascotita De Traveller A mí me lo hubiera comprado En su día Porque a mí Siempre me ha gustado mucho Ese muñequito Seguro que si lo ve por ahí Seguro que si lo ve por ahí Van a tanto te lo compras Bueno Encima es raro Porque no tuvo buenas críticas En su día Los que hemos enseñado Los recomendamos Pues bueno Que ya está Pues eso Ahí al canal de Traveller Estáis ahora Nos damos mucho la brasa Para que podáis iros ahí Ahora a echar un vistazo A los vídeos Y suscribiros al canal Que merece la pena Cada vídeo que sube Vamos corriendo a todos A ver que he subido Todos Es un espectáculo Pues bueno Además suele subir vídeos Bastante a menudo No todos los días Pero mínimo unos semanas Suele subir Casi siempre Yo no sé De dónde saca tiempo Este hombre De verdad No me lo explico Pero bueno Eso es todo Bueno Despide tú el vídeo Pues va a estar Espero que os haya gustado Que no nos hayáis Me hemos liado demasiado Que se nos va a la piel Se te va Pisao Se nos No se te va Basta Voy a ver Bueno Tú vas a subir algo De esta semana O qué No sé Depende Pues eso Le voy a subir a ella Si algo Por cierto La última encuesta Salió Wii De consolas Va a hablar de consolas Y ya hace unas semanitas Por cierto O sea que a lo mejor El vídeo del lunes La semana que viene Es de Wii Quizá Te parece bien Depende de las cosas Que pasan en el mundo Pues bueno Ya iremos viendo A la despide Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado mucho Bla 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 Y eso Que nos vemos Hasta luego Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil